El Caillal se viene con mucha fuerza, el Caillal ya de por sí es un espejo de agua precioso, muy cercano a la ciudad. Hoy en día se ha revertido esa imagen negativa que tenía en algún momento y hoy en día tenemos cada vez más inversores. Tenemos una atención mucho mayor por parte de Vialidad Provincial, se ha demarcado de manera horizontal toda la ruta, ahora se está haciendo también demarcación vertical con cartelería. Tenemos un hotel que es un gremio como es Suter que ha hecho un planteo de una carta intención hacia la provincia de poder montar un hotel de 64 habitaciones, la inversión es más de 600 millones de pesos hasta noviembre del año pasado. La idea es prestar un servicio permanente de cotidianidad muy fluida, de lunes a jueves trabajar en conjunto con el ente de turismo de la provincia generando un combo con los distintos prestadores de la región, ellos pondrían un transporte que saldría desde la plaza, reuniendo todos los turistas o tucumanos que quisieran venir y nosotros los esperaríamos con una cuponera de descuentos haciendo que realmente el disfrutar ya sea de una actividad deportiva, acuática o aérea y consumir en estos centros gastronómicos que están abiertos y que se están abriendo sea muy accesible para el interesado. El paseo este por un lado todo lo que es arqueología por el otro lado tenemos la reserva de aguas chiquita que es un paraíso en todo lo que hace a flora, fauna, arroyo y el otro paquete es la puesta de sol que nosotros lo queríamos llamar regalar una puesta de sol o regalate una puesta de sol si querés, en el cual partiríamos una media hora antes que se ponga el sol, ya veremos como lo acompañamos, si es con unos mates con tostillas de escoldo o con alguna que se yo, alguna bebida con algún sándwich, pero la idea es disfrutar de esa energía y regresar antes de las nueve y media a diez de la noche. La aerosilla sigue igual, la idea es agregar algunos atractivos que sean coherentes con el paisaje que tenemos, con la flora que tenemos y que tenga que ver con la montaña y hay unos senderos los cuales vamos a tratar de darle una impronta digamos Indiana Jones, una cosa así de aventura claro, y vamos a hacer un puente colgante, ya tenemos el lugar donde hacerlo, que es el puente de los enamorados bueno, eso le vamos a agregar un puente de más o menos unos 25 metros para los niños principalmente y bueno, y vamos a ver si podemos hacer alguna caminata digamos adicional, pero así tipo colgante ya tenemos el puente colgante bueno, la idea es bastante江al, pero así haесьte un puente colgante y vamos, vamos a tener que ver si lo hay que hacer